Bienvenidos a la Cripto. Todas las mujeres por las manos para arriba, todas las mujeres por las manos para arriba. Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana, panameña, mexicana. Blanquita, morena, canela, candela. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. With Vindy, son Casacampo, yo soy el cielo, Romeo es el santo. Mr. 305, Mr. World Web, all my business partners, they call me Armando. Vamos pa' Galetas en la grasa, bailando, gozando, acabando. Building schools around the world, and if you got a question, ask Fernando. Dale mamita, tú estás rica, dame tu cosita. Dale loquita, tú estás rica, dame tu cosita. 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 Muerte para aquí, muerte para allá Cosita Cosita Me mira y me dice que rica, que linda Que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le dé play a los gustos de la cripta Que ahora chombo y vos dicen dame tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos Caribeños, africanos y de Estados Unidos Todo el mundo está pegado, bailando este dime Karoli, obviamente se pegó Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Cosita Ay Cosita Si a ella le gusta dinero, dinero Por necesitarle más dinero Si a ella le gusta dinero, dinero Por necesitarle más dinero Por necesitarle más dinero Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita 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 Gracias.